Hola, bienvenidos a un nuevo modo cooperativo, tenemos a Guillermo del Palacio, muchas gracias por venir otra vez a contarnos cositas, esta vez de un portátil que tiene muy buena pinta. Sí, 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 bueno, ya los habéis hablado, pues bueno, ya verán de qué va hoy el tema. De qué va la cosa, Macbook, Macbook, sin más, sin apellidos, ni air, ni pro, ni nada, Macbook. Esto es como en el cine, ¿no? Que es un ribón o un reboot, ahí un poco... Que no le ponemos secuela ni nada, sino que lo llamamos Macbook. Sí, sí, es algo ahí un poco nuevo, ¿no? Realmente coge, es una mezcla, digamos, igual que Surface, es una mezcla entre portátil y tableta, pues esto es lo más parecido en el lado de... En Mac, ¿no? En Apple. Sí, sí, porque, bueno, ahora te cuento rápidamente lo primero que llama la atención, ¿no? Pues este diseño que vemos es súper delgado, súper ligero y, bueno, con muy poquitos puertos, luego hablaremos de ello, pero vamos, un Mac, diminuto, muy ligero, con una pantalla de mucha calidad. Vamos a ponerla para que se vea. Para que se vea ahí y con un teclado más amplio. Sí. Y, bueno, ya te cuento, ya entramos en... Cuéntame, 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 por ejemplo. Mira, el teclado lo vemos más amplio y hay una cosa que se nota enseguida, si vais a una tienda y cacharreáis, enseguida vais a notar que la respuesta de las teclas es algo distinta. ¿Y eso? ¿Qué ha añadido? Claro. Entonces, para esto. Y también lo que sirve es que des donde des en la tecla, vas a responder. En este sentido es positivo, pero es verdad que nosotros que escribimos mucho, te haces rápido, pero sigue siendo raro. Es esa sensación rara. No llega a lo que hemos hablado, podemos hablar de Microsoft, del teclado este que no tiene tal, porque sí que hay respuesta. Este sí tiene respuesta, pero no estamos acostumbrados. Claro, claro. No es este chaca, 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 que te hace que seas satisfactorio, ¿no? Cuando estás a un falla ir ahí escribiendo. Necesitas ahí que suene. Pero bueno, esto hay que acostumbrarse. Sí, hay que acostumbrarse, pero bueno, fácilmente. Y luego está también el trackpad. Trackpad. Que también hay una diferencia y esto es muy sorprendente, pero es muy poco apreciable. Y es que puedes hacer ahora clic en cualquier sitio. Y tú lo notas. Lo notas en el dedo. En el dedo. Sí, pero, sin embargo, si estuviese apagado, por mucho que hagas clic, no pasa nada. No pasa nada, porque en realidad esto no es mecánico. O sea, esto en realidad no es mecánico. Exacto. Te da una respuesta háptica, que es esta palabra para cuando tú crees que está pasando algo, pero te están haciendo creer que está pasando. Un expreso con detalles muy técnicos. Te da esa sensación en el dedo. De hecho, la da, que es como si hiciera clic. Pero es la sensación que te da en el dedo. Exacto. Y esto podría ser muy importante en el futuro, si nos podemos especular, porque está abierto a desarrolladores. Entonces, pues, por ejemplo, tú vas a arrastrar un archivo y te puede avisar el propio trackpad cuando llegues a un sitio y ocurra algo. Con un Photoshop, si estás haciendo el borde de algo, cosas así. Que te pegues contra el borde y que el dedo note que te das contra el borde. Exacto. Y luego, incluso en el propio iPhone, es de lo que está hablando mucho la rumorología, que se podría utilizar esto para implantar esta tecnología en la pantalla y que sea todo pantalla, que no haya necesidad de un botón físico. Pero bueno, eso ya entramos en otro terreno que no tenemos por qué hablar hoy de eso. Más cosas así futuristas que tiene, pues el puerto del lateral, el USB-C. De esto seguro que habéis leído un poquito porque ha habido bastante polémica. Por aquí se carga, por aquí con un adaptador entraría el USB. O sea, todo se hace por aquí. El único que vemos. Solo uno. Solo uno. Bueno, tiene al otro lado el de los auriculares. Pero bueno, por un lado está muy bien porque nos olvidamos de estar con mil cables por la mesa, tal. Es como muy este escritorio de Johnny Ive soñado, ¿no? Simplemente un portátil y un cable y cuando hace falta cargarlo solo prácticamente. Nada más, nada más. La realidad, bueno, realmente sí que todavía necesitamos USB. Todavía lo puedes querer conectar con un HDMI. Y para ello al final lo que necesitas es un adaptador que es más caro y que sobre todo puede resultar más molesto que tener el puerto directamente. Pero en un futuro de estos soñados en los que todo va por ondas, todo con Wi-Fi, Bluetooth, no sé qué, no te haría falta. Y ya sabemos que Apple está en un paso por delante. Le gusta mucho ir un pasito por delante. Y bueno, ya por dentro encontramos, aparte de que no hay ventilador, porque utilizo un procesador Intel M. No suena a nada. No suena a nada. Se recalienta un poquito. De hecho, vamos, esa es la forma en la que se ventila con este recalentamiento por el aluminio. Entonces, del aluminio va a tus piernas, te quemas y no se quema los circuitos. Pero no se quema el microprocesador. Tiene bastante, bastante, la batería es bastante duradera. Te puede aguantar fácilmente un día de una jornada de ocho horas de trabajo. Y eso, y el procesador del que hablamos, que bueno, no es un procesador, no es un Intel y lo que sea. Es un Intel M. Es decir, puedes navegar, puedes usar tus cositas, pero no es ni para jugar, ni mucho menos, ni para lo que siempre dice todo el mundo que es bueno Mac. Para diseño, para tal. Este se queda un pelín corto también. Esto se puede quedar un poquito corto. Pero bueno, es otro producto, tal vez, pues, indicado para otro tipo de público, claro. Exacto, exacto. Es un, bueno, realmente aquí lo que gana es que se le va el peso, además. Ultra portátil. Ultra portátil. La atención a los detalles de Apple de que, pues, está bien distribuido el peso, se puede sujetar perfectamente. Cuando lo cierras es fácil levantar la tapa, que parece una tontería, pero con otros portátiles tienes que hacer como, Claro, tienes que meter la uña y hacer como un contrapeso para que no se te caiga, ese tipo de detalles está muy bien. Ahora bien, 1499, el más barato, 1799 con más memoria, siempre es SD, 128, 156 GB. No es para todo el mundo, pero es muy bonito, está disponible en plateado plata. Sí, estos que ponen dorado, o sea, te puedes tener un MacBook dorado, que es un poco… Que es el sueño de muchos. El colmo del buen gusto, sin duda alguna. Y, bueno, oye, pues, aquí está, aquí está. Yo tengo que decir que no me lo compraría porque para mí es muy caro, pero he disfrutado bastante con él porque, efectivamente, el que sea tan ligero y tan transportable es muy cómodo para los que trabajamos con portátil. Efectivamente. Pues nada, aquí en MacBook teníamos muchas ganas de trastear con él, Apple nos lo ha cedido, amablemente, para que jugásemos con él. Y ya te digo, ultra portátil. Ultra portátil. Y un diseño fantástico. Y encima con esas cosas futuristas. Sí, sí, con el futuro. Que me has estado contando. El futuro está aquí. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Vaya slogan les hemos dejado. Vaya slogan les hemos molado. Muchas gracias, Guillermo. Un placer, como siempre. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Y a vosotros. Os esperamos en los siguientes vídeos. Le��어 televisión. Y a vosotros. Chao. Chao. Ta拍é. Chau. Gracias.